¿Quién soy realmente? Una gran pregunta para empezar. ¿Quién soy realmente? Yo soy lo que elijo ser en este instante santo. A diferencia de lo que el ego generalmente piensa de que yo soy lo que fui hace un mes, hace un año, hace dos años, cuando me casé, cuando me titulé, cuando X, Y o Z. Eso no es lo que tú eres realmente. Tú eres lo que eliges ser a partir de este instante santo. Te voy a poner un ejemplo. Hay un amigo, un muy buen amigo, voy a evitar su nombre porque es muy chiquito el mundo y no quiero decir su nombre, pero lo voy a poner un nombre ficticio. Vamos a llamarle Pablo. Y Pablo estudiaba conmigo en la secundaria. Y en la secundaria Pablo tenía un problema de visión, no podía ver bien y tenía unos lentes de botella. Así les decimos a los lentes que son muy gruesos. Porque tenía, creo que era miopía. Entonces sus lentes estaban muy gruesos. Y tú sabes qué pasa en la secundaria en una escuela de puros hombres. El bullying está todos los días. Entonces empezamos, digo empezamos porque hasta yo me involucré a veces de burlarme de él y decirle cuatro ojos y quién sabe qué. Y él, yo lo notaba que sufría mucho en la secundaria. Pero ¿qué pasó cuando entró a la prepa? Coincidentemente me tocó en el mismo salón, en otra prepa. Haz de cuenta que donde estudié yo en la secundaria, estaba en el centro de Monterrey y luego nos movimos hasta acá por las torres, en otra preparatoria muy muy lejos de esa secundaria. Era totalmente ajena. Entonces él llegó el primer día de clases a la prepa con pupilentes, con lentes de contacto. Ya no tenía los lentes esos gruesos. Venía bien arreglado. Venía con una actitud con los hombros hacia atrás, bien derechito. Venía seguro de sí mismo. Se presentó ante todos con su nombre y se mostró ante todos como una persona confiable, una persona que quería ser amigos, una persona buena. Y eso es lo que él eligió a partir de ese instante. Sin importar el pasado, sin importar las burlas, sin importar todo su pasado, él eligió cambiar a partir de ese momento cuando inició una nueva etapa. Y tu libre albedrío es elegir, en cada momento que te distraes, elegir nuevamente ser tal cual Dios te creó. Tú no eres tu pasado. Tú eres este instante santo y lo que elijas hacer con él. Nadie puede tocar al momento presente, siempre está fresco, siempre está saludable, siempre es perfecto el momento presente. Nadie puede mancharlo, ni siquiera tu pensamiento. El momento presente es Dios y tú eliges unirte a esa vibración sabiendo que puedes perdonarte en el momento presente y elegir de nuevo. O si quieres vivir en la culpa y si quieres vivir en el pasado, suerte con ello. También se vale. Solamente recuerda que no hay nada bueno y no hay nada malo en esta vida. Solamente una factura que pagar por seguir creyendo que tú eres el pasado. Tú no eres el pasado, tú no eres tus errores, tú no eres los errores de tus hijos, tú no eres los errores de tu pareja. Tú eres lo que eliges ser a partir de este instante santo.